Conversaron entre ellos en medio del asalto, al parecer un percance inesperado surgió mientras cometían el delito. Pese a que probablemente planificaron muy bien este atraco, algo no les funcionó, lo veremos más adelante. Pero este es solo un ejemplo más de los violentos asaltos a camioneros en medio de las rutas. Según expertos, a fines de julio el fenómeno de los robos de camiones vuelca sus esfuerzos a un botín particular. Vehículos cargados con carne comienzan a ser blancos de bandas altamente organizadas. Más de dos meses antes y los delincuentes ya comienzan a pensar en fiestas patrias. Si bien es cierto, la sustracción de camión y carga de alto tonelaje es continua durante el año. Sin embargo, ahora que se acercan las fiestas patrias, el foco generalmente puede darse más en los camiones de importación de carne. Lo más grave de esto es que esa carne robada es llevada al mercado informal con todos los riesgos que eso conlleva. No vienen con el reglamento sanitario, por tanto no cumplen las normas para poder venderlo. Y al perder también cadena de frío, el producto en sí prolifera una bacteria, que eso hace súper mal para el ser humano. Afortunadamente este hecho ya es conocido por muchos clientes que dicen, por ningún motivo compran estos productos en lugares no establecidos. Que sea algo que se vea bonita la carne y que sepa bien, porque a veces uno compra y resulta que tienen sabores muy feos. Por un tema sanitario, para cuidar a la familia también y tener la seguridad de que uno está comiendo algo que de verdad no te va a generar problemas después. Pero volvamos a los camiones, ya lo decíamos, pese a que puede creerse que estos asaltos aumentan en esta fecha, existe en ello un error. De hecho hace solo algunos días, personal de la Viro Occidente de la PDI logró dar con el paradero de una bodega clandestina donde se acopiaban productos robados desde un camión de carga. Ponga atención porque este dato, por más circunstancial que pudiera parecer, es relevante. Los artículos robados habían llegado a Chile como importación y al momento del delito estaban en ruta desde San Antonio a Santiago, no lo olvide. Logramos detectar en diferentes redes sociales que se estaban comercializando estos productos. Fue así que en coordinación con el Ministerio Público llegamos hasta una bodega de almacenaje de diferentes productos. Tanto estas especies de cotillón, como productos de perfumería y además vinos. Ya en la bodega se encontraron otros productos, entre ellos vinos de exportación robados desde otro camión que iba en ruta desde Santiago a San Antonio. Por ello no había denuncia, nadie sabía que se los habían robado. Resulta que estos vinos que encontramos dentro de estas bodegas obedecen al modo perandi de la exportación. Es decir, estos vinos no debiesen estar en Chile. Es más, tomamos conocimiento por intermedio de los dueños de la viña y en estos momentos esos vinos aún se encuentran en navegación a Estados Unidos. Y aquí la explicación de todo esto. Si antes los asaltos se producían mayoritariamente a los camiones que trasladaban carga que llegaba a Chile y que era llevada del puerto hacia Santiago, hoy se han volcado a los camiones que llevan exportaciones en la ruta contraria desde Santiago al puerto. Puede parecer algo irrelevante a primera vista, pero como todo acto realizado por delincuentes, tiene sus razones. Mientras ese contenedor con carga es embarcado y continúa de trayecto hacia el extranjero, en Chile las cargas que fueron previamente sustraídas son comercializadas en los mercados delictuales de bienes robados en completa impunidad. ¿Y por qué digo eso? Porque hasta ese momento nadie sabe que esas cargas fueron sustraídas, salvo la organización criminal. Para ello debe existir una presunta complicidad con un transportista y la utilización de técnicas para abrir los contenedores sin romper los sellos, lo que confirma una vez más que estas bandas están compuestas por verdaderos profesionales del delito, los que estudian cómo, dónde y cuándo actuar para obtener mejores dividendos. Entonces, cuando ese barco llega a destino, pudiendo ser alrededor de 25 a 30 días, recién ahí el cliente desde el extranjero reporta a Chile, a su proveedor, y le indica que el contenedor venía vacío o con ausencia de carga. Antiguamente un delincuente se encontraba con un camión y lo robaba. Hoy día el delincuente analiza si el camión tiene GPS, de qué empresa es, qué productos posiblemente traiga en su interior, y lo hemos visto en los distintos robos que han pasado las últimas semanas. Pero ya se los contábamos en el delito con que iniciamos este informe, esa planificación falló. El camión no transportaba nada y los delincuentes huyeron con las manos vacías. Un error de esta banda, aunque eso no quita la alta preparación que tienen. Ya lo vimos con estudios acabados de cómo, dónde y cuándo atacar a estos camiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!